Oración de la mañana Señor mío y Dios mío, soy todo tuyo y tú todo mío, dame tu sagrada bendición y guíame por un buen camino. Amén. Oración de la mañana Búscate un lugar cómodo y pídele a nuestro Padre a todo poderoso todo lo que necesitas para esta semana y escríbelo en los comentarios. Amoroso Padre, abro mis ojos y puedo percibir tu presencia. El aroma de tu santidad es un día nuevo y lo sé. No estaré viviendo en el ayer porque hoy has creado este nuevo amanecer para que tu perdón y tu gracia me encaminen a una vida nueva. Gracias Dios mío por cobijarme bajo tu cálido abrigo y por nunca abandonarme, que no me falte nada en este día, ni el amor ni la fe que no me falte en tu presencia. Gracias Dios, porque en ti me regocijo. Eres agua que calma mi sed. Eres luz que alumbra mi senda. Contigo, Padre, nada me falta. Contigo soy todo. Sin ti soy nada. Tú que eres todo poderoso, Rey soberano de los cielos y la tierra, dueño único del día y de la noche, omnipotente y omnipresente, ante ti me inclino y elevo con humildad esta oración hoy, para que me guíes, me protejas y me encamines en este día por el sendero de la bendición. Dame la sabiduría necesaria para poder afrontar todo lo que en la vida se me presente. Ilumina mi mente y ayúdame a tomar buenas decisiones conforme a tu voluntad. Provéeme lo necesario para que todas mis necesidades y las de los míos sean suplidas y siempre líbrame de todo mal. Lléname de tu presencia, Padre, de tu alegría y sobre todo de tu amor, Señor, para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan. Asimismo, Padre, te pido que protejas a mi familia de las acechanzas malignas. Cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas, Dios amoroso, que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones. No permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño. Más bien, Señor, te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si solo están buscando temerme en problemas, hacerme tropezar o verme caer. Gracias, Padre, por los nutritivos alimentos que disfruto cada día, por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas. No nos desampares nunca, Señor. Tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir. Por eso, Padre, permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está. Esta mañana tengo el corazón que pompea por alabar tu nombre, porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución, porque tu divina misericordia me invita a hacerlo. Quita todo pierda de tropiezo en mi camino. Ayúdame a difundir tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de tu amor. Señor, te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones. Yo veo a diario cada una de tus respuestas. Te preocupas por mí y me cuidas siempre. Por eso, Señor, dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras mi lealtad. Y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones, tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida, y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día. Haz, Señor, que cuando me llegue el dolor o la prueba, no la mire nunca como un castigo que tú me envías, sino como una oportunidad que me brindas de poderte demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que profeso. Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano. Que me haga más comprensivo con los demás. Que me haga más amable, más tierno, más humano. Que cuando el dolor llegue a mi puerta, lejos de hacerme martir o de tomar actitudes de víctima, sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean. Que el amor florezca entre nosotros y abunden los frutos dulces y maduros. Que bajo este techo, la voz solo se hace para bendecir y hablar bien de los demás. Que nuestras puertas estén siempre abiertas para los que han de compartir amistad y cariño, pan y consuelo. Bendeciré esta mañana porque será de abundancia. Mi semilla germinará al cien por ciento. La lluvia llegará a su debido tiempo, con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla. Mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra. Nada escaseará ni disminuirá porque Él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana. Refleja en este nuevo día el brillo de bien y la gracia que me ha de acompañar. Mientras dure el sol, al oscurecer mis enemigos, huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y así mismo me levantaré sin temor. Porque mi destino es inevitable, mis bendiciones resuenan. Y mientras amanece la tierra, con toda su fuerza, cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien. Oh buen Señor, haz de mí una persona nueva. Dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma. Es por eso que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto. Porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de ti. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno oprima más mi alma con sus asistencias. Sé mi escudo protector ahora y siempre. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.